Muy buenos días, 8 de la mañana con 37 minutos y estamos reiniciando el bloque matinal de República de los Ríos, bloque extenso durante el periodo posterior al 16 de marzo, día en el que Chile anunció oficialmente su ingreso a la fase 4 de la presencia de la pandemia de COVID-19, bloque extenso que comienza a las 8 y media de la mañana y que termina pasado el mediodía. ¿Nos acompaña Víctor Godoy? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Nosotros aquí para avaliar peleando con nuestro computador de la sala máster que parece que nos va a abandonar dentro de poco. Víctor. ¿Me escuchas? Tenemos un zumbido de tierra. Sí, yo escucho perfecto. Masa, dicen los eléctricos. Sí, es tu reproductor, me confirma el técnico de la radio, técnico de sonido Sebastián Valenzuela, porque la señal acá llega y yo estoy recibiendo la señal del aire y llega en forma impecable, por lo menos en lo que a RF se refiere. Saludemos a nuestros invitados, Víctor, ¿te parece? Invitadas. Sí, por favor. Ahora tenemos un ruido fantástico. Lo sigo escuchando mal así. Sí, yo ahora tengo un ruido fantástico. Vamos a ver, saludemos a Carla Atman, ¿nos acompañas? Sí, los escucho también con un ruidito, pero los acompaño y creo que va, pese al ruido, poderse conversar bien, así que todo bien esta mañana. Sí, esperemos. Lo que pasa es que a veces el ruido nos ataca como un demonio de Tasmania y no estoy aludiendo a nadie, pero nos ataca así en forma reventina y rotunda. María José Gatica, ¿cómo estás? ¿Salió María José? Salió María José. Sí. Ya, veamos. Y nos acompaña Erika Rojas Rudolf. Hola, buenos días. Y ahí se pasó el ruido, así que escuchamos perfecto ahora. Ah, qué bien. Saludamos también entonces a Erika Rojas Rudolf, presidenta regional de la UDI, concejal de la Gorranco. Bienvenida. Muchas gracias. Feliz de poder acompañarlos de nuevo, gracias a esta tecnología. Sí, perfecto. El ruido va y viene y parece que así va a ser durante toda la transmisión. Alguien está usando que estuviera. ¿María José no ha vuelto? Ahora sí. Ahora volvió, sí. María José, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, bien. Con frío el día de hoy. Yo supongo que aquí nosotros en Valdía tenemos frío, pero en la Gorranco probablemente la situación está un poco más dura en lo que al clima se refiere. Sí, normalmente acá es un poco más frío que en Valdivia, pero ya estamos todos acostumbrados, así que no hay problema. Sí, sí, sí. Suele ser más rudo. Bien, iniciemos la conversación. Yo, Víctor, yo quería simplemente insistir en cierta complejidad que tiene, digamos, retomar estos paneles en forma... Cierta complejidad y cierto desafío, en realidad, en forma permanente, con paneles estables diarios, porque de alguna manera estamos obligados a los mismos temas y a veces los mismos eventos podemos ponerlos ante el juicio del punto de vista de panelistas de disciplinas o de perspectivas políticas o simplemente de sensibilidades distintas y eso puede generar la impresión de que estamos siempre hablando y diciendo lo mismo, que nosotros entendemos que o queremos entender que cambiamos un punto de vista, cambiamos una perspectiva y vamos a cambiar efectivamente lo que estamos diciendo respecto de la realidad de la que queremos hacernos cargo. Una realidad que en este minuto es bastante omnipresente, parece por lo menos en lo que a los medios de comunicación se refiere y suponemos que para la ciudadanía también y que es la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Los temas relevantes de la semana siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? La invitación a asumir esta nueva normalidad con la que el gobierno inauguró la presente semana, la posición de los alcaldes de la región. Nosotros conversábamos hace algunos días con el alcalde de Río Bueno, pero la verdad es que la posición del alcalde de Río Bueno coincide mayoritariamente con la posición de los demás alcaldes, no solo de la región, sino también del país. Yo ayer escuchaba al presidente de la Asociación Nacional de Municipios y hablaba en plena coincidencia respecto de que lo oportuno era esperar mejores condiciones antes de hablar de nueva normalidad o de cualquier tipo de normalidad a la que uno quiera referirse. Y lo tercero es insistir en las medidas de soporte económico fundamentalmente hacia las familias y hacia las empresas que ha establecido el gobierno y los gobiernos. El gobierno regional ayer entiendo que anunció, hoy día estaba en la portada de los diarios con un aporte de 4.700 millones de pesos para apoyar al sector. Por ahí van mis inquietudes. Lo que pasó en el Sename tal vez probablemente debiera ser tema de esta conversación. Digo, entre el Sename y la Oficina Nacional de Inteligencia, no sé. Víctor. Sí, Miguel. Bueno, primero saludar. Un gusto poder estar con ustedes. Ver a Carla Atman. También a María José, con quien ya habíamos estado. Y creo que con Erika nos escuchamos en algún momento también. Así es que con Erika Rojas. Un gusto verlas aquí. O sea, este jueves por algo se han llamado Mujeres Protagonistas de la Política. Así es que vamos a tratar de hablar menos y pedirles también a ustedes un contexto de lo que está pasando. Porque en principio, claro, hay ciertas polémicas que parecieran ya ser parte de la historia de esta pandemia o van a quedar en la historia de esta pandemia, que es la polémica entre el Ministerio de Salud o el Ministro y los alcaldes o gran parte de ellos o ciertos grupos de los alcaldes. Y además, eso es la dimensión nacional y además es la dimensión regional una cuestión que tiene que ver con esto de la capacidad de nuestro sistema de salud, los peligros que esto ha significado, que ha implicado. Y todo este debate más regional nuestro sobre lo que era una demanda parecía generalizada respecto a la cuarentena y después no fue. Y eso vuelve a instalar una polémica respecto de quién puede tomar las decisiones y cuál es el nivel de consulta de esas decisiones. Y por lo tanto, de cuestionamiento posterior que pueda haber. Y estamos en un país además en que venía del estallido social, por lo tanto también hay una regularidad que es otra cuestión que va a quedar en la historia de esta pandemia, que es la sensación de que estamos postergando muchos temas. Y que lo que está pasando en la pandemia es que estamos incorporando temas más que sacando de la agenda pública. Y por lo tanto va a haber una cuestión política relevante de aquí a unos meses más. Creo que ya lo hemos mencionado. De aquí a julio vamos a tener novedades seguramente respecto de qué va a pasar con las candidaturas o por lo menos con las fechas definidas para las elecciones. En principio el plebiscito que es vinculante respecto del mecanismo del cambio constitucional. Y hay que confirmar esa fecha, que es octubre. Así es que tenemos meses por delante que son especialmente, yo diría, decisivos. Son meses decisivos de lo que va a pasar en los próximos años también, por lo menos en política. Eso, Miguel. Sí, te pone la palabra. María José, nos acompañas. Sí, bueno, primero que todo saludarlos a todos, que tengan una linda mañana. Carla, nuevamente, hola. Víctor, Miguel, Erika, mucho gusto. Hola, María José. Que esté todo bien allá en la Gorranco, la precordillera, tan linda esa zona. Y bueno, esto ya lo hemos conversado en varias oportunidades, como lo acaba de mencionar Miguel, cómo el día a día enfrentamos y el Estado en su conjunto enfrenta también esta situación. Una situación que es irregular, una situación realmente excepcional. Para todos nosotros, en realidad, este año 2020 se nos torna excepcional en todo sentido. O sea, la pandemia cambió el mundo, por lo tanto, cambió nuestra forma de vivir también y de cómo enfrentar el día a día. Es verdad que diariamente se están entregando distintos tipos de anuncios referentes a herramientas que está entregando el gobierno y aprobado por el Congreso, ¿cierto?, por nuestros parlamentarios. Pero lo que sí hay que tener algo sumamente claro, y yo creo que ahí hay que ser sumamente responsables y no perdernos. Cualquier tipo de política pública que hoy día se apruebe por parte del Estado, en su conjunto, gobierno, más Congreso, más representantes parlamentarios, no va a satisfacer el 100% de la real necesidad que existe hoy en día. Recordar que esta pandemia es comparada con lo que significa también una guerra. Entonces, ¿qué gobierno, qué país, qué administración pública está preparada y tiene los recursos y la logística técnica y la forma de proceder como para poder abordar una situación como esta? Vemos tremendas potencias mundiales, como es Estados Unidos, por ejemplo, de rodilla hoy en día por querer enfrentar de mejor forma la situación que estamos viviendo, que es la pandemia. Entonces, yo en primer lugar, valorar todos los tipos de insumos, herramientas, políticas públicas que hoy día están siendo sacadas a la luz, ¿cierto?, por parte del gobierno, aprobadas por los parlamentarios, como es el bono COVID, que apunta por un lado a lo que significa entregarles un aporte monetario a las familias más vulnerables del 40%, pero que sí o sí tienen que tener una carga familiar. Entonces, ahí tenemos una arista que se está abordando de cierta forma. Por otro lado, también se está conversando sobre este tema que apunta a la clase media, a las pymes, al comercio local, que tiene que ver con poder entregarles una línea de crédito, línea COVID se denomina, a todas las pymes o comercios locales que están ligadas actualmente con alguna entidad bancaria, a una tasa ínfima, con modalidades de pago que pueden ser hasta 48 cuotas, y todo con la única finalidad, ¿de qué?, de poder salir adelante de este periodo crudo que se nos viene, que recién estamos partiendo, que es esta crisis sanitaria, crisis económica. Y por otro lado, quiero hablar de estos tres temas cortitos, por otro lado, el ingreso familiar de emergencia, que es un proyecto ingresado esta semana por el gobierno, que en estos momentos está siendo evaluado por el Congreso, y que lo que busca también es poder abordar otra arista más, una arista correspondiente a aquellos trabajadores independientes, no formalizados, pero que sí boletean el día a día, que venden sus productos, ¿cierto?, que tienen que salir a la calle a vender sus productos, etc., y que de una u otra forma, obviamente, en este periodo van a quedarse de brazos cruzados. Entonces, yo esperar de que este ingreso familiar de emergencia pueda ser aprobado, porque se podría entregar un sueldo mínimo por un periodo de tres meses, de una entrega que va a ser parcializada, en un 100% el primer mes, 85% el segundo mes, y un 70% el tercer mes, pensando en que esta pandemia dure aproximadamente, no más allá de tres meses, eso es lo que todos esperamos en realidad, y Dios quiera sea así. Entonces, ¿por qué hablo de estas tres líneas? Es que a mí, por lo menos, creo yo, siento que es algo positivo, pero teniendo muy en cuenta y siendo muy responsable de que ninguna de estas medidas que yo acabo de mencionar va a poder ayudar el 100% de la real necesidad que existe hoy en día. Eso es por una parte. Pero, por otra parte, lo que acaban de mencionar ustedes, y siendo bastante autocrítica, porque el gobierno que administra el país hoy en día pertenece a mi gobierno, o sea, yo soy parte de este gobierno, pero también tenemos que ser autocríticos, sí siento que en donde sí hemos fallado, lamentablemente, es en no poder escuchar, y solamente basarnos en lo que significa entregar instrucciones, procedimientos e indicaciones de cómo ejecutar las distintas medidas que hoy en día se están llevando a cabo por parte de los jefes comunales, etc. Entonces, es ahí en donde quizás hace falta dar una vuelta y también tener la capacidad, como gobierno, ¿cierto?, de escuchar a los jefes comunales. Hoy en día, y esto también lo he dicho en otro programa, hoy en día, ¿quién mejor que los jefes comunales, que los alcaldes, pueden indicar cuáles son las falencias que tiene su territorio, saben cuáles son las falencias que tienen sus distintos consultorios, saben cuáles son las falencias y cuáles son los déficits en las poblaciones, dependiendo el lugar en donde están emplazados. Entonces, es ahí en donde yo siento que falta quizás cambiar un poquito el chip y se puede realizar también un cambio, porque aquí solamente necesitamos diálogo y poder escuchar un poco más a nuestros alcaldes. Hemos tenido fuertes pronunciamientos por parte del alcalde de Valdivia, ¿cierto?, por parte también del alcalde de la Unión, en donde solicitan con urgencia poder implementar una cuarentena obligatoria y con justa razón lo están pidiendo porque saben cuáles son las condiciones del hospital base, del hospital de la Unión, etc. Y bueno, y esto solamente se puede lograr con diálogo, conversando, y poder conformar una mesa en donde todos puedan ser partícipes, en realidad las autoridades que correspondan, obviamente, y poder llegar a un consenso. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí estaríamos un poquito más débil, siendo muy autocrítica, pero es un tema que se puede solucionar y que yo creo y yo siento que estamos a tiempo para poder solucionar. Recordar de que esto recién está partiendo, de que dar esa sensación de que volvamos a retomar la normalidad sería un tremendo error también, porque si se suspendieron las clases es para evitar la propagación, si se suspendió el comercio local y todas las actividades comerciales a gran escala también es para evitar lo mismo, sabiendo de que la principal herramienta que tenemos hoy en día para poder frenar la propagación del COVID es poder frenar todo lo que significa sociabilizar, es decir, interactuar socialmente con otras personas. Esa sería mi intervención por ahora. Muchas gracias, María José. María José Catica, de Renovación Nacional, ¿no es cierto?, participando del panel de las mujeres protagonistas de la política regional de Los Ríos. Carla Atman. ¿Está muteado, Carla Atman? No te estamos escuchando. ¿Ahora sí? Ahí sí, es que le puse mute porque creo que contribuye a que haya menos ruido. Son como hartos temas o hartas aristas de un mismo tema. Mientras hablaba María José pensaba de que este domingo, si no hubiese sido por la pandemia, estaríamos a portas del plebiscito nacional, en donde por lo menos yo y creo que la mayoría de los chilenos y chilenas habríamos votado a prueba y convención constitucional. Y creo que efectivamente se estaba inaugurando, y con mayor razón a propósito de la pandemia, no una nueva normalidad como ha sido la cuña que ha instalado el gobierno, sino que una nueva realidad en nuestro país. Y ahí hago un recuerdo de esto porque creo que efectivamente uno de los problemas que ha tenido este gobierno es que ha creído que la pandemia detuvo a rajatabla el proceso de transformación y de descontento social que se estaba manifestando desde el 18 de octubre. Y yo creo que al contrario, lo que está pasando es que hay un gobierno que tiene que gestionar una pandemia en donde comparto con María José, que para todos los gobiernos es muy desafiante, muy difícil, desconocida, etc. pero la tiene que abordar con niveles de desprestigio, de desconfianza grandes. Entramos a una pandemia, y creo que lo han dicho múltiples especialistas a nivel mundial, en donde una de las cosas fundamentales es el diálogo con las comunidades científicas, por un lado, y sanitaria, y por otro lado la legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía a quienes dictan cada una de las medidas que son complejas, nuevas, etc. Y mi mirada es que creo que el gobierno ha creído que la pandemia detuvo ese proceso de desprestigio y descontento, y lo que está pasando en realidad es que no es así. Entonces cuando tenemos una gestión de gobierno que no dialoga con los alcaldes, ni siquiera de su sector, ahí también comparto lo que decía María José, que creo que es uno de los grandes problemas, o sea, no dialogas ni siquiera con los de tu sector. Cuando vino el ministro Mañalich y que ni siquiera se entere y se llame al presidente de la Asociación de Municipalidades, y que es el alcalde de acá de Valdivia, que es de su sector de gobierno, dice, chute, imagínate el diálogo entonces con los que no son de su sector. Hace unas semanas atrás tuvimos la posibilidad de nosotros estar conversando directamente con el alcalde de Independencia, que se enteró tres minutos antes de que su comuna iba a ser puesta en cuarentena, y se entera una hora antes de que se iba a levantar la cuarentena. Y cuando ya se reclamó eso y de nuevo se pone cuarentena en Independencia, de nuevo se entera ya no tres minutos, menos mal quince minutos antes. Entonces, creo yo que es cierto que un gobierno no va a poder nunca, en estas circunstancias, y no he visto ningún ejemplo a nivel mundial, que tenga 100% de rendimiento, porque si queremos ser justo 100% de rendimiento, es ninguna muerte, es nadie en que caiga en la cesantía, es que nadie caiga en la pobreza, y eso no va a pasar. Vamos a tener un margen muy duro que asumir en nuestro país, y en nivel mundial que se está asumiendo, de muertes y de pobreza, y es durísimo porque han transmitido uno de esos números de esas personas, de los tres fallecidos en los ríos, hay historias, hay familias, hay rostros. Pero sí, hay países y medidas que se pueden acercar más a ese 100% que otras, y a mí, yo de verdad todos los días ruego de que ojalá el gobierno no esté tan equivocado como en general lo que se está diciendo por parte de la comunidad científica, por el colegio médico, es que se están poniendo las alertas. ¿Qué nos ha dicho el gobierno? ¿Cuál es la sensación? Desde la semana pasada, nueva normalidad, ¿cierto? Tenemos que empezar un retorno paulatino, y eso generó el día lunes, yo el día lunes estuve en el centro de Valdivia, fui de Rago con la intención de mirar, porque suponía que había generado un incentivo negativo, este llamado a la nueva normalidad, y estaba lleno. Estaba lleno el centro, estaban llenas las calles nuevamente. Recordemos que hace algunas semanas atrás, se logró de que los parquímetros ya no fueran a trabajar, y uno de los argumentos era, bueno, si ya no hay ni autos en la calle. Bueno, acá habían lleno de autos peleándose estacionamiento. Me he llamado a una nueva normalidad, los negocios abriendo, conozco a muchos locatarios de pequeños negocios del centro, que se preguntan y dicen, chuta, yo no he querido abrir, estoy asumiendo el costo de una autos estar cerrada, porque hay una medida sanitaria que hace dos semanas para cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras, y para cuidar a la gente, pero que la bola está abierta, que está abriendo corona, que están funcionando todos los cafés, que una de las bocerías del área, un ser posesor del ministerio, dice que bueno, y si busco un cafecito, ¿qué hago? Bueno, abro. Y se empieza una pequeña bola de nieve a abrir locales y a volver a normalidad, que creo que es un profundo error y que puede costar muchísimas vidas. Y ahí está como la preocupación, creo yo, de muchos que estamos en la oposición, que no somos parte de este gobierno, pero que entendemos que hay que tener en estos momentos una actitud constructiva con una autoridad sanitaria que debe enfrentar un escenario muy complejo. Pero en ese sitio constructivo dice, por favor, ojalá que no se estén equivocando tanto como uno lee, que se está equivocando. Y pongo en eso tres ejemplos más para tomarlo. Uno es lo que decía María José, y hacerlo muy breve. Se anunció el ingreso mínimo garantizado. María José señalaba que se está conversando en el Parlamento. José, 17 meses atrás todavía no había ingresado. El presidente dijo en su locución de que entre lunes y martes se presentaba y ayer y miércoles todavía no estaba. Entonces, uno dice, chuta, ¿cómo se avanza efectivamente? Además, bueno, se levantaron propuestas para mejorar esa idea de ingreso mínimo garantizado, porque el ingreso mínimo garantizado, si hacemos ejemplo una familia para cuatro personas que sigue manteniendo bajo la línea de la pobreza y por ende no genera el incentivo que uno quiere, que es que la gente se quede en la casa. Si con un ingreso mínimo garantizado sigo bajo la línea de la pobreza extrema, bajo los 300.000 pesos, voy a tener que salir a resolver igual. Entonces, voy a estar metiendo en la serie a los domingos y los miércoles y voy a estar buscando trabajo en la semana. Entonces, hay propuestas también ahí de la oposición donde uno espera diálogo para que haya mayores eficiencias y focalización en el gasto hacia las personas de manera directa. El segundo ejemplo, se nos dijo que con 64 contagiados en Valdivia se declaraba cuarentena y está como una buena regresicia, nos dijo, lo anunció el ministro cuando vino para acá, como un viaje oficial. Y vamos en 109 y hemos tenido un aumento en estos últimos días, 173 en la región y se nos ha comunicado que parece ser que la estrategia nueva es que no haya cuarentena en los ríos porque con las cuarentenas de las otras dos regiones basta. Chuta, ojalá, ojalá, de verdad no estén equivocados porque si están equivocados van a morir personas y eso es lo dramático que a mí me angustia. Y el tercer ejemplo creo yo que son esta relación que ya se dijo entre los gobiernos locales y el diálogo con las autoridades nacionales y con los espacios de académicos, creo, de expertos, creo que el gobierno ha errado mucho y que no es un error solo comunicacional. Mira, lo decía el presidente nacional de los alcaldes de los municipios que es de gobierno, que es de la coalición y dice, mira, me da lo mismo que el ministro sea simpático o pesado y es verdad, si a uno le da lo mismo la simpatía de las autoridades, lo que no puede pasar es que sea mentiroso y no lo dijo alguien de oposición, lo dijo alguien de la coalición de gobierno. Estamos a ese nivel en un contexto en donde el 18 de octubre se quebró abiertamente la confianza ante el gobierno y eso a mí me preocupa porque creo que y cierro con esto puede implicar muertes y eso es durísimo para todos y todas. Gracias, Carla Atman, Revolución Democrática Frente Amplio. Erika Rojas Rudolf nos acompaña también. Hola, hola, buenos días. Bueno, hartos temas quedaron, espero poder tocarlos todos. Esta crisis es una crisis no solamente sanitaria sino que además es una crisis económica y que se va a transformar también en una crisis social. Eso es inevitable. Los cambios que se van a producir a nivel país y a nivel mundial son inimaginables. Cuando yo escuchaba el otro día que el precio del petróleo te estaban pagando por llevarte los barriles de petróleo es algo que uno jamás imaginó que eso podía llegar a ocurrir. Por lo tanto, esta nueva realidad que vamos a tener que enfrentar a nivel mundial es algo que absolutamente dista de todo lo que nosotros podamos haber vivido con anterioridad y que claramente es un gran desafío para cualquier autoridad en este minuto en cualquier parte del mundo y claramente como dijo María José es algo para lo cual ningún gobierno estaba preparado y que por lo tanto estamos aprendiendo sobre la marcha más encima con un virus que es nuevo para nuestra humanidad por lo tanto tampoco tenemos más información de él que lo que vamos recopilando lamentablemente partió en China donde se ha ocultado mucha información se ha ocultado información del comportamiento del virus de la cantidad de muertos de la cantidad de enfermos y el mundo occidental ha tenido que ir a prueba de ensayo y error descubriendo cuáles son las características de este virus y cómo irle haciendo frente la verdad que además dentro de eso quiero hacer notar el reconocimiento mundial que ha habido del manejo de Chile respecto a esta epidemia Chile ha hecho con pocos recursos que es lo que siempre ha garantizado la salud chilena o sea ha destacado toda la salud chilena con pocos recursos ha logrado grandes resultados y sin caer en el optimismo porque siempre hay que ser muy cuidadoso porque este comportamiento del virus es muy desconocido hemos ido logrando cambiar todos los números que estaban proyectados les recuerdo que había unas proyecciones de la Universidad Católica para esta fecha que eran terroríficas y la verdad que nos hemos mantenido con un buen nivel de infectado con una buena tasa de recuperación lo que ha llevado que en este minuto en la región de Los Ríos la cantidad de casos activos sean bajos y esa es la razón por la cual en este minuto no se ha decretado cuarentena en la región de Los Ríos en este minuto tenemos muchas comunas con cero casos activos entre ellas Lago Ranco y eso Futrono eso ha llevado a que los manejos que se estén realizando sean de una manera totalmente distinta yo creo que este es el momento yo lamento un poco la crítica que se hace en forma continua de parte de la de la asociación de alcaldes y hacia la hacia la gestión del gobierno yo creo que esto es muy importante este momento es muy importante escuchar a los expertos escuchar a las a las personas que saben de manejo epidemiológico en salud estos son temas de salud pública y esto y esas son las personas encargadas de dar a conocer y de dirigir los lineamientos que se tienen que hacer yo estaba leyendo en general a nivel mundial ocurrió este confrontamiento entre las autoridades locales con las autoridades de salud que son los que están tomando las decisiones claro las autoridades locales somos los que estamos escuchando a la gente y sentimos esa angustia que tiene la población de estar enfrentados a un problema que no saben cómo resolverlo y que ven que se les está viniendo todo abajo pero sin embargo se han ido tomando buenas decisiones y el ministro Mañalich ha tenido una excelente gestión en todo lo que ha hecho una cosa es él como gestor como máster en epidemiología como está manejando toda esta crisis y otra cosa es él su forma de ser y claramente su forma de ser él sabe cómo es así como cada uno de nosotros que ya somos adultos sabemos cuáles son nuestras debilidades y en qué minuto se nos sale la parte oscura él lo tiene súper claro y yo creo que la presión a la que he estado sometido desde enero ha sido altísima y hasta incluso cualquiera de nosotros ya si bien nos ha tocado estar en primera línea como es mi caso en este tema de la pandemia o bien quedarnos en cuarentena estamos todos también en un estado importante ya de tensión que hace que se nos acabe un poco de esta manera políticamente correcta de decir las cosas y creo que es muy relevante hacer notar esa buena gestión que ha tenido el ministro y el ministro no miente así que ha dicho las cosas como son ha dicho las realidades tanto así que la OMS el encargado de epidemiología de la OMS tuvo que sacar un video rectificatorio donde aclaró el tema del examen de salida y el carnet de alta de COVID por lo tanto seamos cuidadosos no sembremos en la población ideas que no son las correctas tenemos que cuidar esta institucionalidad si bien estaba dañada después de octubre porque esto además fue algo absolutamente este estallido social hubo hay muchas muchas cosas que se dijeron justamente para dañar esta confianza de la gente en el gobierno y en el sistema y en la institucionalidad tenemos que ser cuidadosos cuando las cosas se están haciendo bien tenemos que ser capaces de escuchar y seguir los lineamientos es cierto todos quisiéramos apoyar opinar y decir distintas cosas pero eso eso no eso no no puede ser tienen que este es el minuto en que tienen que hablar los expertos en salud pública y son ellos los que tienen que dirigir los lineamientos del país que es como lo que ha estado ocurriendo y es lo que ha estado haciendo Chile y las cosas se han ido haciendo bien respecto a lo que pasa la cuarentena no solamente es la densidad de personas o la cantidad de personas infectadas también en este minuto se están considerando las personas activas y una serie de otros factores epidemiológicos que determinan el riesgo de que de esa comunidad y sea necesario hacer cuarentena o no en este caso en la región de los ríos los focos están absolutamente identificados y eso ha llevado que las medidas que se estén tomando en este minuto sean las que están a mí me preocupa esto de que se hable de normalidad Carla es nueva normalidad se están tomando medidas como es el uso obligatorio de mascarilla que si todos las usamos todos usamos mascarillas tiene disminuido la tasa de contagio de una manera importante si a eso le sumamos el lavado frecuente de mano el distanciamiento físico eso hace porque es súper relevante esto es físico no es social tenemos que seguir en contacto con nuestra gente utilizar la tecnología seguir conversando pero tenemos que tomar esta distancia física que garantiza que el virus si vuela no nos va a llegar y el uso de la mascarilla ya sea tanto mascarillas artesanales como las clínicas que yo siempre digo que tienen que estar reservadas para la gente de salud va a garantizar que la tasa de contagio sea muy baja porque vuelvo a decir lo mismo este es un virus nuevo tenemos que contagiarnos el tema es que nos vayamos contagiando en forma lenta y nos contagiemos las personas menores de que no estamos en grupos de riesgo o sea los menores de 60 años y que no tengamos enfermedades crónicas porque si nosotros nos contagiamos vamos a generar esta inmunidad en masa en forma progresiva en forma ordenada no vamos a hacer que los sistemas de salud colapsen y vamos a permitir que este virus lo podamos frenar y podamos volver de alguna manera a hacer que la sociedad vuelva a funcionar y poder volver a abrazar a nuestros padres y a nuestros abuelos que es algo que realmente es bastante angustiante y hay que ser cuidadosos tenemos que adoptarnos a esta nueva normalidad y claramente la gente la gente sí va a morir gente lamentablemente muere gente por COVID y es algo que es un hecho es una enfermedad que no tenemos controlada pero también va a morir gente de hambre y va a morir gente de angustia si es que no tiene trabajo si es que no tiene cómo alimentar a su familia por lo tanto este equilibrio que está preocupado el gobierno este equilibrio entre la economía y la salud pública es algo que debe ser preocupación de todas nuestras autoridades y yo siento que en Chile se están haciendo cargo de todas estas aristas claramente estamos todos aprendiendo pueden haber equivocaciones pero se están parando a tiempo y se están arreglando a tiempo el ministro el ministro de salud se desdijo de lo que había dicho respecto a la vuelta a clase se está coordinando muy bien con el ministro de educación la vuelta a clase debe ser progresiva va a haber que ser muy ingenioso y muy imaginativo de cómo lo vamos a hacer pero nosotros que estamos en una de las regiones más vulnerables de Chile sabemos que nuestros niños necesitan volver a clase porque no les funcionan las clases en forma como lo estamos haciendo nosotros no les funcionan a ellos ellos no tienen las condiciones de internet ni de computadores ni de poder bajar una cantidad de datos que les permitan estar en clases en forma remota no presencial remota gracias pero tenemos que preocuparnos de ellos no puede ser que no tengan clase pero también tenemos que ser educativos enseñar a la gente y decirles si nosotros hacemos esto de tal manera los niños van a estar bien no tengan miedo hay que tomar otras medidas es cierto acá los más delicados son los adultos mayores y a ellos parece que lamentablemente vamos a tener que tenerlos encerrados por mucho tiempo Gracias Erika Erika Rojas Rudolf Unión Democrática Independiente concejal de la Gorranco concejala de la Gorranco acompañándonos también en esta República de los Ríos yo quiero darle continuidad al tema no más digamos los temas los han puesto ustedes sobre la mesa así que si quisiéramos continuar recibiendo sus opiniones a propósito de las distintas referencias que se han expuesto en esta conversación María José Gatica nos acompañas todavía Sí me tengo que retirar en estos momentos un placer nuevamente haber podido estar en contacto con ustedes bueno es un periodo difícil que se nos viene como lo acaba de mencionar Erika Carla es algo completamente desconocido tenemos que acostumbrarnos en realidad a adoptarnos a adaptarnos a un nuevo estilo de vida y bueno yo en realidad esperanzada en que las decisiones que se tomen y que se han tomado hasta el momento han servido es verdad han servido y en eso no podemos tampoco colocarnos una venda a los ojos y decir que no es así porque gracias a Dios a las buenas decisiones de poder suspender las clases en el periodo que corresponde de poder frenar todas las reuniones que sean con mucha conglomeración de personas de poder también frenar y colocar un paralelo que significa las grandes cadenas comerciales han servido han servido entonces a mí en realidad lo que me preocupa es cómo vamos a enfrentar la situación desde ahora en adelante en caso de que se tuviera que optar o se designe la instrucción de poder volver a retomar todo lo que significa las clases presenciales por parte de los estudiantes a mí eso en realidad me tiene bastante preocupada porque creo que tampoco podemos relajarnos porque haber avanzado tres pasos y que nos relajemos ahora por una medida de poder retomar nuevamente la normalidad poco a poco el resultado de eso es lo que a mí por lo menos me complica yo creo que hoy día sobre la balanza prima la salud y poder hacer todo lo que está en nuestras manos para proteger las vidas es verdad se nos viene una crisis económica que viene ligada con una crisis social pero hoy día lo fundamental es tener salud y tener vida y en ese sentido creo que si tenemos lo básico que es la salud y la vida vamos a poder salir adelante de cualquier otro tipo de crisis que se nos venga por otro lado de acuerdo a lo que acaba y con esto ya termino con lo que mencionó también Carla sobre el ingreso mínimo garantizado sí es verdad 50 mil pesos sabemos que no es lo suficiente como para que una familia compuesta por cuatro por cuatro personas en un hogar pueda subsistir sabemos que no es suficiente pero tampoco nos podemos olvidar de que desde el 18 de octubre del año pasado del año 2019 este gobierno tuvo que enfrentar una tremenda crisis social en donde vimos destruido comercio local en donde aquí mismo en la comuna de Valdivia vimos como todo el casco histórico lamentablemente tuvo que salir adelante de una u otra forma para no tener que cerrar entonces como un gobierno enfrenta en primer lugar una crisis social de esta magnitud que lamentablemente se desencadenó se desencadenó por una serie de situaciones y porque desde que fuimos desde que volvimos a la democracia no nos hicimos responsables de ciertos aspectos sociales que lamentablemente fueron postergados pero aquí tuvimos que enfrentarlo en este gobierno y ahora enfrentar una pandemia como esta también hay que tener la suficiente cautela cierto y responsabilidad en que los recursos nos van a ser suficientes aquí vuelvo a insistir lo mismo hoy en día se están tomando una serie de medidas un bono COVID cierto el ingreso familiar de emergencia que se está evaluando hoy en día el ingreso mínimo garantizado también para poder llegar a los 300 mil pesos líquidos por familias vulnerables y son medidas que yo creo que hay que valorarlas yo por lo menos las valoro las destaco y creo que si van a alivianar en algo la mochila de cada dueño de casa de cada sustentor de hogar que tenemos aquí en nuestro territorio pero nada va a ser suficiente ¿por qué? porque la plata tiene que salir de alguna parte entonces ya pasar la crisis social y por otro lado pasar esta pandemia que sabemos que nos va a costar y va a ser sumamente difícil bueno esperar no más de que hoy en día las autoridades tomen las mejores decisiones en conjunto educación salud economía etcétera y bueno y poder salir de esta situación y que sobre todo el impacto que tengamos aquí en la región no sea tan fuerte como lamentablemente lo estamos viendo en otro tipo de territorio en regiones aledañas como es los lagos como es la araucanía la metropolitana el bio bio y como para cerrar como para cerrar muy contenta de que a través del gobierno regional aprobado por el CORE se hayan aprobado cerca de 4.700 millones de pesos para poder enfrentar lo que significa esta crisis cierto aquí en nuestro territorio a través de la línea del fomento productivo donde se van a traspasar mil millones de pesos al FOSI para los emprendedores que recién están partiendo y 3.700 millones que van a ser distribuidos entre CERCOTEC y CORFO eso es una iniciativa sumamente positiva yo por lo menos la valoro en un 100% ¿por qué? porque hoy en día no podemos estar esperando los recursos que vengan desde Santiago o desde el ministerio desde el nivel central ya que los recursos del país van a estar dirigidos hacia las regiones y comunas que tengan mayor cantidad de propagación de este virus las comunas más afectadas por lo tanto nosotros aquí en Los Ríos tenemos que desenvolver algo nos pasó con tu audio María José de todos los ciudadanos de la región de Los Ríos María José una sola preguntita rápido es si has tenido contacto con la intendencia para conversar de estos temas o sea tú planteas el tema de la educación como una cuestión que hay que resolver rápido ¿han podido conversar sobre eso? ¿qué información tienes tú de que se está evaluando y si has tenido acuerdo con la autoridad regional al respecto? Bueno yo en su momento le sugerí al intendente de que por favor se pudiera priorizar con los FNDR con los recursos del FNDR recursos que sean destinados para la compra de implementación de protección para el personal del área de salud las personas que hoy en día están expuestas en un 100% y que están en los consultorios los hospitales aquí en nuestro territorio y él me dijo que sí que ya lo estaban evaluando y en ese momento ya se estaban resolviendo poder aprobar 4.000 millones de pesos para infraestructura hospitalaria para poder comprar insumos para traspasar 400 millones de pesos al servicio de salud y es algo que se está haciendo en estos momentos con respecto a lo que significa el tema educacional yo creo yo siento en realidad y lo digo porque yo soy madre de tres pequeñas y obviamente me angustia la situación de tener que enviar a mis hijas a clases y retornar ahora en un mes más por ejemplo a clases sabiendo de que es un es un futuro tan incierto en realidad ¿por qué? porque es una enfermedad que no conocemos que no tiene cura que no existe vacuna y no sabemos también cómo va a golpear a nuestros pequeños es verdad dicen que a los niños no les está tan fuerte pero en casos particulares hay muchas familias que viven con adultos mayores hay también personas que no sufren los síntomas que son personas asintomáticas a pesar de ser portadores de la enfermedad no tienen los síntomas pero hay otras que pueden estar con un perfecto estado de salud y les llega el impacto muy muy fuerte entonces ese temor a mí por lo menos me preocupa y me da un poco de desconfianza vuelvo a insistir es un tema que se ve a nivel nacional que lo tiene que resolver el ministerio de salud en conjunto con el ministerio de educación y por otro lado según mi criterio creo que sería un retroceso recordarle que nosotros no somos la región metropolitana nosotros vivimos en la zona sur nuestro invierno todavía no parte recién está iniciando las lluvias y los fríos aquí en nuestro territorio se nos vienen los tres meses más crudos que es mayo junio julio incluso agosto entonces cómo vamos a retornar en todo lo que significa el sistema educacional aquí en la región de los ríos o sea nosotros nosotros debiéramos volver el segundo semestre claro donde las condiciones climáticas son fuertes donde tenemos aulas en donde los niños contemplan alrededor de 30 a 40 niños cómo vamos a ligarles también la responsabilidad del cuidado de la salud a los docentes cómo ellos van a tener que estar procurando cuidando en este caso de que los niños tengan el distanciamiento adecuado que utilicen bien las mascarillas entonces es mucha responsabilidad que va de la mano también no solamente con lo que significa el sistema educacional sino que también en cómo prevenir cualquier tipo de contagio en un aula siento que es demasiada responsabilidad hoy en día según mi criterio y de acuerdo a lo que hemos conversado aquí en la familia por lo menos prima la salud prima la vida si tenemos que suspender las clases si no tienen que ir a clases durante todo un semestre con tal de poder frenar la propagación y que el impacto en lo que significa cantidad de vidas que lamentar no sea tan fuerte para nuestro territorio creo que sería lo más acertado ahora sí hay que buscar soluciones que sean atingentes y nuevos mecanismos para que los chicos puedan estudiar yo no estoy diciendo de que queden sin estudios sino que hay que adecuar y reformular la forma de poder aplicar la educación aquí en nuestro territorio ya sea a través de la televisión educativa ya sea a través de los medios digitales sabiendo que medios digitales también no todos nuestros niños cuentan en sus hogares internet y computador entonces hay que empezar a también ver la fórmula de poder llegar con la educación hacia todos los lugares y ahora sí que me despido María José muchas gracias por acompañarnos María José Gatica vamos a reiterar la mención a tu rol como gobernadora provincial de Valdivia y eventualmente candidata a gobernadora regional de la región de la río gracias María José Carla Atman la veo muy atenta tomando notas tu micrófono Carla es una rutina esto de activar el micrófono ahora sí si está tomando hartos apuntes de distintos mira lo primero yo soy profesora de enseñanza media de historia y además soy mamá y de la expertise que genera la crianza y el estar en aula creo de que el retorno a clases es una irresponsabilidad yo efectivamente comparto que vamos a entrar a una nueva realidad y a una nueva forma de abordar el cotidiano en términos sanitarios y puede ser de que en los próximos dos años siga siendo obligatorio ocupar mascarilla en el espacio público tengamos que tener esta costumbre ya ahora como instalada del lavado permanente de manos de no tocarse la cara de no acercarse mucho a las personas etcétera etcétera y esa es una normalidad sanitaria que en algún momento creo yo que se va a tener que establecer como dice la palabra como norma pero según todo lo que indican las autoridades sanitarias a nivel mundial y las distintas experiencias incluyendo la de Chile y los dichos del propio ministro todavía estamos en la etapa de estado de emergencia y yo me gusta y creo que es necesario hacer esa extinción para quienes estamos en el día de hoy para el mensaje que hay que entregar a los ciudadanos y ciudadanas el estado de emergencia creo que se mantiene y debieran todas las autoridades comunicar que seguimos en ese estado que es distinto al nuevo estado de realidad y de cotidiano que vamos a tener que vivir después pero ojo todavía no llegamos al punto como pic de la curva de contagios que se ha señalado por el ministerio que probablemente va a ser en mayo cercano a junio segundo no estamos todavía en la época de invierno que es un tema que me preocupa mucho me podría alargar porque además nosotros presentamos un conjunto de propuestas nacionales regionales y comunales para enfrentar un plan de invierno en estado de emergencia pandémico en zonas de saturación ambiental Valdía es una de las zonas de saturación ambiental y hay muchas investigaciones ayer Harvard sacó otra una nueva investigación que afirma que la correlación existente entre el nivel de contaminación del aire y el nivel de muertes por coronavirus está muy interrelacionado de hecho y ojo con esto las primeras comunas que tienen estos planes de descontaminación atmosférica que no sean minera fueron en la zona sur a propósito de la saturación por uso de leña Temuco y Padre de las Casas que son las dos comunas que están más afectadas por el nivel de contagio entonces a mí me preocupa muchísimo tener esta idea nebulosa de un posible retorno a clases en un contexto en donde en nuestras comunas y particularmente en Valdivia tenemos una saturación ambiental terrorífica que va a aumentar porque además sabemos que viene un invierno aún más frío con mayor tiempo de las personas en las casas por el autoconfinamiento o por medidas de cuarentena que se tengan que asumir parcializadas a edades de riesgo u otro vas a usar más la leña a mí misma me pasó el que año compré dos metros más de leña por si acaso y he prendido ya varias veces la estufa y lo he hecho no desde las seis de la tarde como todos los otros años lo hacía sino que desde las diez de la mañana porque si no mi hija pasa frío y eso multiplícalo por cientos de hogares y por tanto creo yo que podemos llegar a tener una saturación ambiental peor entonces insisto creo que seguimos en un estado de emergencia y ese estado de emergencia requiere de tomar medidas que permitan en términos sociales y económicos enfrentar ese estado de emergencia para después prepararnos terminando estos momentos más críticos donde todavía no se conoce bien el comportamiento del virus en donde todavía no se igualan las mediciones a nivel internacional hago un paréntesis y estaba mirando datos y eso era lo que estaba notando porque ayer la OECD sacó algunos datos bien interesantes de comparativa de los países y uno de ellos por ejemplo es la cantidad de test que se hacen porque ¿cómo sabemos nosotros cuántos contagiados hay? por la cantidad de testeo yo hace dos días atrás estuve hablando con una valdiviana que es familiar directa de uno de los fallecidos de 55 años de nuestra comuna y me comentaba que se imagínense familiar directo de uno de los fallecidos ella vivía con él y se demoraron dos semanas en aplicar el test a ella entonces el nivel de testeo el promedio de la OECD es de 15,2 test por mil habitantes el nuestro es de 4,8 el nivel de recuperados la metodología que se asumió en Chile es asumir que después de los 14 días si no te moriste estás recuperado y no todos los países están haciendo esa misma medición entonces no podemos estar 100% seguros si efectivamente los recuperados son tales y creo yo que esta crítica que se hace a las formas de medición y se están haciendo en casi todos los países porque no hay ningún país modelo que no diga mira si parece que es como hay que hacerlo lo que nos invita a asumir es de que todavía tenemos que estar en un estado de alerta que eventualmente existe un escenario gris en donde no sabemos realmente cuántos contagiados cuántos niveles de mejoras hay etcétera y por lo tanto creo que hay que ser super mesurado y honesto creo que la clave central es la prudencia y el retorno a clases creo que es profundamente imprudente y ahí uno lo que necesitan son certezas yo como profesora y además en la reacomodación curricular que ha habido en estos últimos años estuvimos hablando con algunos dirigentes del colegio de profesores regional hace unos días atrás y también comentaban es perfectamente plausible organizar el currículum para que en un semestre logremos cumplir con las metas en términos de generación de habilidades que se requieren en los estudiantes es posible y lo que debieran estar siendo invitadas las comunidades académicas y los docentes durante este periodo por parte del ministerio y por las unidades de las direcciones del DAEM comunales es a la readecuación curricular creo yo le preguntamos al colegio profesor ustedes han podido conversar con el DAEM de Valdivia no el colegio profesor ha sido convocado por el ministerio de educación a nivel nacional no y ahí es donde yo chuta ahí me preocupa porque creo yo que hay que ser prudente hay que ser mesurado hay que asumir que estamos todavía en un estado de emergencia con muchos números grises en todos los países y que por lo tanto la prudencia debe ser nuestra gran guía y a mí me gustaría por ejemplo mucho más tener hoy día a los docentes contribuyendo en adecuaciones curriculares para enfrentar una vuelta a clases en el segundo semestre que estar haciendo y ahí sí comparto estos métodos de enseñanza online que efectivamente tienen un bajísimo rendimiento por multiplicidad de razones una de esas es el acceso a internet pero también dice relación con la sobrecarga en las mujeres que están dentro de los hogares haciendo muchas veces teletrabajo y además las responsabilidades domésticas sumarles más responsabilidad entre otras cosas son múltiples variables pero a mí eso me preocupa creo que todavía tenemos números grises una nebulosa yo espero que cuando eso se despeje sea un país exitoso pero hoy día ningún país puede cantar victoria Singapur cantó victoria y se le disparó la curva hace dos días atrás entonces creo que la misura es clave y ahí insisto para mí el mayor ejemplo es esto del retorno a clases pero está en un montón de otras áreas la normalidad en nuestras vidas es que cuando se retorna a clases se retorna se perdimos de cuidado ahora sí decía de que en el cotidiano cuando se vuelve al trabajo y cuando se vuelve a clase son las abuelas las que cumplen la labor de cuidado post horario escolar no es verdad que vamos a poder tener cuidados especiales para los adultos mayores separados de los niños y niñas no es posible en una sociedad desigual como la nuestra con precarización laboral con sobrecarga en las labores de cuidado en las mujeres etcétera entonces ni llamamos a ese creo que la mesura y la prudencia hoy día deben ser la guía y para ser mesurados y ser prudentes hay que asumir que estamos todavía en un estado de emergencia y no en una nueva normalidad y que esa nueva normalidad cuando llegue que sí va a ser nueva y yo espero que dentro de las cosas nuevas se entienda de que la salud no puede estar privatizada y que tiene que tenemos que lograr igualar y mejorar las condiciones laborales y tenemos que tomar nueva cotidianeidad sanitaria pero hoy día el estado de emergencia sigue de hecho el término constitucional estamos en estado de emergencia todavía entonces creo que eso es un llamado a la prudencia a mí esto del retorno a clases me duele la guata yo no voy a mandar a mi hija pero tengo la suerte de poder decidirlo la mayoría de la gente no tiene la suerte de poder decidirlo y creo que hay igualdad en todos los niveles de nuestro país pero si no se han pasado estos tres meses que se vieron difícil Carla Atman Revolución Democrática Frente Amplio muchas gracias Erika Rojas Rudolf Gracias Mira la verdad es que yo comparto las aprehensiones yo también como mujer soy mamá y la verdad que uno entiende y además como como profesional que soy químico farmacéutico también entiendo y vivo diariamente esta angustia que tiene la gente respecto a esta nueva enfermedad del COVID y cómo van a poder mandar a sus hijos en forma segura pero sabes que yo en base yo confío en que las personas que están tomando las decisiones las están tomando en la forma correcta y probablemente vamos a tener que idear una manera diferente de ir a clases tal vez van a tener que ir en media jornada como era antes tal vez va a haber que hacer mitad presencial mitad online tal vez va a haber que dejar las tareas para la casa que antes que se estaban sacando va a haber que no sé pero va a haber que buscar una manera para que los niños continúen con su proceso educativo porque tampoco podemos cerrar los ojos de que tal vez nosotros tenemos la suerte de que nuestros hijos en nuestras casas están bien pero en muchos niños y un poco que quedó el tema por ahí dando vuelta y no lo tocamos hay muchos niños que en su casa están en un lugar de riesgo y eso tampoco lo podemos olvidar tanto los niños como las mujeres vi que el caso este femicidio frustrado que hubo en Valdivia fue porque a la señora se le quebró un plato entonces también tenemos que estar atentos a esa a esa realidad de nuestros niños que también están pueden que en sus casas no sea el mejor donde el lugar donde están entonces tenemos que mirar todas las aristas tenemos que ser muy cuidadosos y preocuparnos por proteger a nuestra ciudadanía de todas estas estas dificultades que se nos vienen encima el tema sanitario prima por eso estamos en estado de excepción constitucional y por eso estamos con todas estas medidas que están siendo dictadas a nivel de la autoridad sanitaria pero a su vez tenemos que irnos preocupando de que el país siga funcionando y va todo de la mano y lamentablemente va a haber que tomar algunas decisiones que muchas personas tal vez no vamos a entender pero a medida que va funcionando vamos a irlo comprendiendo y cierto se va a producir una recarga importante a nivel educacional de todo lo que son estas medidas educativas de estas nuevas perdimos tu audio brevemente en la misma sala de clases entonces esto es toda una realidad distinta que tenemos que hacernos caso pero hay algo que quiero dejar que no quiero que quede en el aire Chile ha sido destacado a nivel latinoamericano como uno de los países que realiza más test de 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 COVID estamos destacados a nivel latinoamericano y en eso yo creo que es sumamente relevante y el mejor parámetro para darnos cuenta que las cosas se están haciendo bien es el índice de positividad que en Chile está alrededor del 8% ¿qué quiere decir eso? que estamos llegando a estamos llegando a más personas de las que están realmente enfermas si el índice de positividad fuera más alto es decir un 10 un 20 un 25% como lo que ocurre en Inglaterra quiere decir que hay muchas personas contagiadas que no estamos detectando por lo tanto es súper relevante hacer notar de que sí podemos y lo bueno además es que tenemos la capacidad de hacer aún más test por lo tanto si viéramos de que estos índices de positividad se empiezan a alterar el país tiene la capacidad de realizar más test tiene esta capacidad descentralizada que encuentro fantástico como partimos con todos los exámenes en el ISP y luego ya tenemos más de 40 laboratorios a nivel nacional que están realizando la PCR y eso es una excelente gestión que ha hecho este gobierno y que ha permitido descentralizar y tener resultados más rápidos para poder tomar las medidas en forma rápida entonces son situaciones complejas estamos viviendo tiempos complejos ¿síme Miguel? Sí, una una pregunta a propósito de lo que ha dicho Fernando Paredes el presidente de la Asociación de Municipalidades a nivel del país él dice además alcalde militante de la UDI bueno hay varias cosas digamos ha abordado un poco la polémica con el Ministerio de Salud pero él ha dicho por ejemplo ha reiterado porque ya lo habían dicho la necesidad de instalar las mesas regionales mesas regionales obviamente con una participación decisiva de los municipios y seguramente de otras expresiones instancias fuerzas vivas como se les llama y gremios es viable que en la región de los ríos tú estás más conectada con la coalición de gobierno con el propio gobierno es viable crear una iniciativa dentro de la región de los ríos que podría ser una innovación respecto de otras regiones en que se participe que haya mayor nivel de participación porque porque la la pregunta es ¿por qué no? ¿por qué no incorporar a los alcaldes hasta donde nosotros hemos visto los que hemos conversado aquí los que hemos traído un poco a esta conversación están todos muy preocupados de ser parte de la solución entonces ¿por qué no hacer una una coordinación distinta que que precisamente cambie un poco la esta atención respecto de de muchas de las decisiones que se están tomando se podría hacer al parecer sin mayor problema o es un problema generar una instancia de ese tipo ¿cómo lo has visto tú? No, yo creo que es algo que se debe de hacer definitivamente ya pasó yo creo que la fase más crítica que era hacerse cargo de de cómo manteníamos a raya esta 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 pandemia que se veía que a estas alturas del año en abril podíamos estar con unos números críticos y sin embargo se ha ido manejando bien yo creo que ya ha pasado ese periodo en el cual ya tenemos un poquito más de claridad de cómo funciona este virus de cómo se mueve de cuáles son las medidas que se pueden tomar es el momento de hacer estas mesas estas mesas regionales así como se hizo esta mesa social en Santiago replicarlo a nivel regional para que todas las autoridades regionales en las distintas áreas que esta pandemia afecta estén todos coordinados y sepan qué es lo que está pasando yo creo que la angustia se produce por la falta de información y concuerdo con María José y con Carla de que sí debiéramos tener una instancia de mayor comunicación e interrelación entre todas las autoridades que tienen que ver de alguna manera o estamento con hacer funcionar el país y entender que esta cuarentena eterna es imposible de llevarla a cabo y por qué no se ha hecho yo entiendo que es por la emergencia por la emergencia que hemos tenido lo que te mencioné al principio lo primero aquí era conocer cómo se iba a comportar el virus en Chile cómo se iba a comportar en nuestra sociedad porque por lo visto la región de los ríos ha marcado claras diferencias entre Osorno y lo que ha pasado en Temuco la población de los ríos ha demostrado que ha entendido el mensaje y se ha quedado en sus casas dentro de todo lo que ha podido está tratando de mantener por supuesto que hay personas que no lo hacen pero en su mayoría la gente lo ha entendido y por eso que tenemos los números que tenemos yo creo que una vez que ya está este conocimiento que es la fase que ya estamos viviendo es el momento ahora de ir integrando a más actores y irlos haciendo partícipes de las decisiones que se tienen que ir tomando de ahora para adelante que tienen que ver con esta nueva normalidad yo creo que es el desafío y la tarea que viene ahora Sí, Erika Rojas Rudolf nos quedan unos minutos todavía de programa tú todavía puedes acompañarnos un momento ¿no es cierto? Sí, unos minutos más no hay problema Sí, Carla Atman invitemos a participar de la conversación yo me quedé con un par de preguntas para Erika a propósito de la forma en la que se evalúa y tiene que ver con hacerse cargo de cosas que uno ha dicho al aire es cierto que por ejemplo Chile es uno de los países que tiene más diagnóstico pero la pregunta es ¿dónde se está haciendo el diagnóstico? porque algunos investigadores y científicos señalan que el problema de Chile no es que haga pocos diagnósticos sino que solo diagnostica con el laboratorio a quienes tienen síntomas evidentes y entonces lo que hemos perdido de vista es la curva que sería determinada por la presencia de los no sintomáticos y ahí la verdad es que diera la impresión de que según algunas cosas que yo he leído y que he reiterado en la programación no tenemos idea de qué está pasando esa es una preocupación que quería simplemente dejar anotada en la pizarra pero démosle la palabra a Carla Atman para que desmutee su micrófono por supuesto e inicie su participación se lo vamos a recordar en esta oportunidad oye yo insisto en el punto de la mesura y la prudencia creo de que los grandes errores en situaciones como esta en donde la incertidumbre y el desconocimiento general es más alto que la certeza los discursos triunfalistas pueden ser muy peligrosos por eso yo insisto y son como nuestros nuestros llamados que hemos hecho a nivel local a nivel regional a nivel nacional cuando ha correspondido de que lo que se comunica y las medidas que se toman por parte del gobierno y por parte de las gestiones comunales tienen que ser muy claras no tenemos que generar una falsa sensación de seguridad por ejemplo no tenemos que aumentar los niveles de incertidumbre de angustia en las familias tenemos y se tiene que lograr un apoyo económico directo a cada uno de los hogares que están hoy día viéndose golpeados por esta situación y para eso está el Estado para proteger a la gente entonces de nuevo creo de que hay más preguntas sin respuesta que preguntas con respuesta certera la forma en que se mide la forma en que están o no viéndose los recuperados ayer veía un artículo bien interesante en donde se señalaba de que había que medir cuántas muertes en promedio como cuánto ha sido el nivel de muertes en general que han tenido los países y se analizaban por países europeos y había una franja de aumento proporcional de muerte en comparación con los últimos cinco años que te podía invitar a suponer que tal vez eran muertes producto del coronavirus que no habían sido nunca diagnosticados y esto a propósito de la preocupación de la muerte de un médico forense por estar en contacto con fallecidos por el coronavirus y que se contagió entonces chuta es como algo nuevo del virus que no se conocía te puedes contagiar después de haber fallecido alguien en contacto con esa persona no se sabe parece que puede ser parece que hay muchas personas que mueren y que terminamos sin saber si murieron o no por el coronavirus entonces creo yo insisto estos no son datos para criticar al gobierno por los datos que da sino que son datos para decir mira sabes que parece que lo fundamental es prudencia y no triunfalismos yo veía estos pimponeos que me parecieron súper irresponsables gente mira estamos mejor que argentina o que perú y después nos responde el presidente de argentina y ojo tengamos esos cuidados tenemos más muertos que argentina en términos proporcionales porque somos un país más chico ya no ha habido países que han podido implementar medidas más radicales en términos económicos pero focalizando en el resguardo de la gente y creo que eso son parte de los debates necesarios de establecer pongo un ejemplo que me pareció también súper interesante que ayer me dediqué a mirar hartas medidas europeas de los distintos países países que lo han hecho muy mal y que se han equivocado y otros que están tomando algunas medidas por ejemplo de apoyos económicos pero solo a las empresas que no tienen capital en paraíso fiscales sobre todo el servicio interno decía de que el 73% de las empresas que se van a ver beneficiados con el crédito con aval del estado parece que son grandes empresas cuántas de esas tienen dineros ociosos en capital en países paraísos financieros entonces insisto creo que hay distintas formas de abordar esto y que los discursos triunfalistas no pueden entrar y que al contrario tenemos que ser súper mesurados y recordar que el estado está para proteger a las personas y se tiene que poner todos los recursos a disposición de eso Víctor Godoy faltan 15 minutos para las 10 de la mañana que te parece si preparamos digamos la conclusión el cierre las intervenciones conclusivas de este programa en el cual nos acompañó primero María José Gatica de Renovación Nacional pero en este minuto continuamos la compañía de Carla Altman de Frente Amplio Revolución Democrática y Erika Rojas Rudolf presidenta regional de la Unión Democrática Independiente concejal de la Gorranco concejala de la Gorranco además Víctor Sí, a ver bueno parece que más allá del zumbido se ha dicho un poco pero ahora pasó a ver si podemos o sea hay varias cosas que no podemos abordar por el tiempo pero por ejemplo hay un rasgo o un síntoma para usar la jerga de moda que que está focalizado que está en este minuto en el tribunal constitucional en el TC que es una crisis interna por lo menos los medios la han ido configurando así hay grabaciones hemos escuchado un poco filtraciones y y además testimonios la propia la propia presidenta del tribunal ya hizo una entrevista donde expuso más o menos su parecer pero también dio a conocer un poco de cómo venía funcionando el tribunal constitucional entonces en en Chile este es un tema que venía de antes de la pandemia y que va a seguir después entonces que va a ser uno de los de los elementos sobre los cuales uno podría fijarse para ver cómo nos comportamos como estado moderno hasta dónde modernizamos nuestra institucionalidad de cara un poco a lo que viene el próximo año entonces me conformo con dejarlo planteado que me parece que es relevante ver cómo las organizaciones políticas se configuran en torno a esta polémica más acotada quizá un poquito menos popular digamos no es de consumo popular pero es algo donde vamos a ver cómo se resuelve y de ahí podemos sacar varias lecciones respecto de qué va a pasar en el debate constitucional por ejemplo que es el rol del tribunal constitucional como tercera cámara que creo que ha sido un tema que incluso la propia María Luisa Abram ha sostenido o sea ha dicho por qué no la práctica lo es por qué no sinceramos un poco lo que ha ido pasando con el tribunal y nos preocupamos de que funcione adecuadamente bueno ahí hay otras visiones políticas por supuesto pero me parece que eso es un tema interesante para que podamos conversar quizá la próxima semana comenzamos a despedirnos entonces Erika Rojas Rudolf si bueno creo que son muchas las cosas dichas pero más que nada se hacen notar que estas grandes crisis nos traen grandes oportunidades tomando un poco lo que dijo Víctor yo creo que vamos a salir con un país bastante dañado de todo este proceso económicamente socialmente y se van a empezar a desnudar realidades y situaciones de las cuales vamos a tener que hacernos cargo y situaciones tal vez dolorosas de las cuales vamos a tener que hacernos cargo y yo creo que es la gran oportunidad tal vez de ir analizando bien en qué cómo está funcionando Chile en qué estamos gastando la plata cómo está cómo está haciendo la administración esta modernización del Estado que no ha llegado esta descentralización que nosotros necesitamos también vamos a ver que no vamos a poder seguir viviendo todos tan apretados en las grandes ciudades sino que realmente va a haber que hacerse cargo de una descentralización de hacer el empleo más flexible de utilizar esta tecnología para tal vez eliminar algunas reuniones que no eran necesarias y que se pueden hacer mediante esta forma flexibilizar el empleo para la mujer para que se pueda hacer cargo también de sus hijos tal vez acortar las jornadas escolares en los niños y así sucesivamente yo creo que hay muchas cosas que estaban dadas como sabías que vamos a tener que entrar a revisar a raíz de esta nueva forma de vivir que vamos a tener que adoptar para poder hacer que el país siga en equilibrio el gobierno se tiene que preocupar de las personas pero de su salud principalmente de su salud pero también preocuparse de su salud económica de su salud social de su salud de punto de vista laboral también entonces son muchos los desafíos y yo creo que es muy importante estas instancias de conversación y de ir sacando las distintas visiones que todos tenemos pero sin paradigma y empezar a crear el país que realmente funcione y que sea un país más sano para todos sí Erika yo de todas maneras quería insistir en que quería una opinión tuya respecto de la forma en que le podíamos conciliar dos cosas lo que pasa es que para nosotros por lo menos en la radio trabajamos con palabras y el lenguaje tiene un significado bastante relevante en nuestra práctica diaria y a mí me cuesta conciliar esto por eso yo partí con esa frase quería que en algún minuto pensé que se iban a detener en eso pero no ocurrió en algún minuto la expresión nueva normalidad te prometo que no tengo cómo conciliarla con estado de catástrofe digo lo que significa catástrofe lo que representa catástrofe lo que significa normalidad nueva vieja que se yo la verdad es que no logro ponerla sola juntas en una misma idea en la descripción de un mismo estado de situación es una preocupación que tengo insisto y tiene que ver con la forma en la que me refiero públicamente el ejercicio radial al tiempo que estamos viviendo por eso es que me molesta tanto la expresión nueva normalidad porque insisto debajo tiene instalado el estado de catástrofe y nosotros sabemos lo que es una catástrofe estima Erika en realidad tal vez la palabra correcta es decir el nuevo estilo de vida porque no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes eso es un hecho y a lo mejor concuerdo las personas que son más lingüistas y como dices tú trabajan con las palabras tienen una la capacidad de que se deben usar las palabras correctas y tal vez el término concuerdo contigo nueva normalidad no es el más correcto si estamos en este minuto en un estado de catástrofe donde en realidad lo que tenemos que hacer es entender que vamos a tener una nueva forma de vivir no sé en qué minuto vamos a salir de la catástrofe y esta nueva forma de vivir se va a transformar en una nueva normalidad no lo sé pero es una nueva forma de vivir donde ya lamentablemente no nos vamos a poder a saludar de besos o darnos abrazos o una serie de otras medidas que nos van a proteger desde el punto de vista sanitario pero sí respeto tu visión de esta privilegiada en las palabras a mí también me hace ruido pero en el fondo entendiendo que es una nueva forma de vivir en este estado de catástrofe que en algún minuto va a pasar pero que vamos a tener que seguir viviendo con este virus por mucho tiempo hasta que salga la vacuna Carla Atman gracias Erika Carla Atman tu micrófono no lo olvides lo mismo me quedo con como el elemento transversal que he querido marcar en las intervenciones es que efectivamente primero estamos en un estado de catástrofe de emergencia en donde se toman medidas de emergencia extraordinarias y que van a estar después fuera de lo que vamos a entender por normalidad por eso seguir evaluando y hablando de medidas de cuarentena de suspensión de clases del quédate en casa de aportes directos a las familias para que efectivamente nos aseguremos que nadie caiga bajo la línea de la pobreza entre otros elementos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas entre otros son fundamentales en un estado de emergencia y de catástrofe en el que estamos en un invierno que todavía no llega en una situación de zona saturada ambientalmente en nuestras comunas en donde siempre aumentan las enfermedades respiratorias en años normales o sea el llamado creo yo que tiene que ser de nuevo tanto al gobierno nacional como a nivel regional y las comunas creo que las comunas no la he entendido mucho más la comunicación directa con la ciudadanía es clave y en eso el mensaje es no podemos aceptar que nos obliguen a una nueva normalidad hoy porque la nueva normalidad hoy afecta fundamentalmente a los trabajadores más precarizados a las mujeres y a los adultos mayores fundamentalmente mujeres también entonces creo yo insisto en que estamos todavía en un estado de catástrofe con medidas extraordinarias y eso es lo que tenemos que exigir medidas extraordinarias para después adecuarnos a una nueva normalidad sanitaria y retomo el punto inicial con el que partía que se va a sumar a una nueva realidad política económica y social porque si no hubiese sido por la pandemia y recuerdo de nuevo este domingo habríamos estado votando un plebiscito para un cambio constitucional esta votación se va a realizar igual y va a ser en el mes de septiembre y creo yo es mi intuición que con mayor razón va a haber ímpetu y un énfasis para cambiar la constitución y para cambiar la forma en que se estructura nuestra sociedad porque creo que la nueva normalidad o nueva realidad que esperamos los chilenos y chilenas las mujeres en las comunas no va solamente porque ahora vamos a tener que aprender a no abrazarnos tanto o darnos besos sino que va fundamentalmente en que queremos seguridad laboral en donde queremos disminuir los niveles de desigualdad existentes en el país en donde queremos por tanto mayores medidas de resguardo del Estado y garantía de nuestros derechos entre tantas otras cosas creo que la realidad está desnuda hace muchísimos años a propósito de esta como elemento que decía Erika de que la realidad se ha ido desnudando a propósito de la pandemia yo creo que no la realidad está desnuda pucha por décadas lo que pasó el 18 de octubre es que esa realidad llegó a un punto inaceptable y que se entendió por parte de la mayoría de los chilenos y chilenas que la forma de enfrentar esa realidad compleja desigual abusiva en nuestro país era mejor enfrentarla juntos que separados y por eso yo me quedo con una consigna que por lo menos a mí me llena de energía para mirar los procesos de cambio que vamos a tener que enfrentar que es que sí hoy día y tal vez por mucho tiempo vamos a tener que tomar una distancia física pero vamos a tener que estar más unidos que nunca porque las transformaciones que requiere nuestro país para enfrentar un escenario pandémico como este pero para enfrentar los problemas estructurales de desigualdad y abuso que se han agarrado por tantas décadas va a requerir de la unidad de las grandes mayorías que efectivamente son y somos las que vivimos por honorario el boletariado los trabajadores y trabajadoras las madres las abuelas que cargan con las labores de cuidado y creo que los cambios van a ir por ahí y yo por lo menos espero de verdad que pasemos de la mejor forma posible estos tres meses tal vez que nos quedan de estado de catástrofe y emergencia para empezar a construir una nueva realidad con todos y todas en un proceso de transformaciones profundas que Chile necesitaba antes de la pandemia y que ahora con mayor razón si dos cosas Carla nos quedan dos meses de catástrofe de estado de catástrofe recuerda que ya llevamos un mes en esta situación y la segunda y son 90 y lo segundo respecto de si no era una mayoría la que estaba demandando estos cambios organizadamente y en forma colectiva la verdad es que lo íbamos a saber este domingo ahí vamos a tener que posponer ese conocimiento hasta septiembre Carla muchas gracias a ver si nos escuchamos el próximo jueves le vamos a dar la palabra a Erika para que nos despidamos también eso Carla muchas gracias que estén muy bien gracias Erika una cosa que yo quería que no quedara en el aire igual es súper relevante saber que esta pandemia la hubiéramos enfrentado mucho mejor si no hubiéramos tenido estos cinco meses de destrucción de empleo de destrucción de economía de destrucción de riqueza que tuvimos lamentablemente porque este estallido social fue tremendamente violento y fue tremendamente destructivo contra las pymes contra el empleo contra lo establecido yo creo que es muy importante que no olvidemos como Carla decía la gran mayoría del que vive del voletariado y esas cosas que la gran mayoría de los empleos en Chile los entregan las pymes y por lo tanto tenemos que preocuparnos también de cuidar a las pymes de cuidar la economía y de que los emprendedores que son los que normalmente están generando estas fuentes de trabajo también tengan la oportunidad en este Chile de donde se ha demostrado que la constitucionalidad funcione en estados excepcionales de que nuestra constitución está preparada para enfrentar estos momentos de crisis y que por lo tanto estas condiciones excepcionales que están consideradas constitucionalmente se puedan aplicar garantizando la seguridad de las personas y que las personas estén y todos los chilenos estemos protegidos de lo que está ocurriendo en este minuto que claramente es una epidemia mundial y que tiene a todo el mundo en crisis así que nada la verdad que gracias por la oportunidad de estar acá y encantada de poder compartir con ustedes estos temas y por supuesto y todos los desafíos que se vienen más adelante el efecto del estallido social en la forma en la que hemos podido enfrentar la presencia de la pandemia en Chile podría ser un buen tema para iniciar la conversación el próximo jueves vamos a verificar si nos puedes acompañar Erika porque estamos encantados de tenerte formando parte de esta discusión muchas gracias yo la verdad no sé el otro jueves si es todavía puedo porque es el quinto jueves así que no hay problema tiene altos jueves abril así que no hay problema ya estamos considerando el calendario del Consejo Municipal de la Corranco así es muchas gracias Carla muchas gracias gracias a usted y buen tema para la próxima semana y evaluar porque yo al contrario de lo que decía Erika creo que esta pandemia ha demostrado que la constitución que tenemos no está preparada para enfrentar las catástrofes sociales podríamos debatirlo hasta el mediodía pero vamos a retomar ese debate que te parece el próximo jueves de la mañana muchas gracias Erika muchas gracias Carla muchas gracias María chao Víctor chao Miguel gracias a ti Víctor vamos a una pausa y regresamos a la conversación ya habitual de las mañanas en Radio Universidad Austral de Chile ¿te parece? perfecto Sebastián Valenzuela nos acompaña con la selección musical más comunicación más universidad Radio Universidad Austral de Chile la Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional nacional e internacional cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique Universidad Austral de Chile calidad y compromiso público más información en www.uh.cl es la hora 9 58 de Dios y